La verdad que estamos muy contentos, esto viene pensándose desde el año pasado. La gente del Instituto San Martiniano se acercó a la escuela, nos comentó del Paso Morales, que estaba un tanto olvidado en la historia local, así que intentamos revalorizarlo. Venimos acá a hacer este acto con la presencia de autoridades militares, municipales, del Instituto San Martiniano. Así que estamos realmente muy contentos porque fue un proyecto del año pasado que hoy concretizamos. Y acá la profesora de Historia de nuestra escuela va a especificar mucho más que yo. Recuérdeme su nombre. Yo soy Mercedes Cremona y estoy a cargo de la Secretaría de Cultura de la Escuela Ángel de Lía. Muy bien, estamos con la profesora Paula. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿qué tal? La verdad que sí, como decía Mercedes, estamos muy contentos. Pudimos recuperar un lugar que la verdad existe, pero por ahí no es muy conocido, muy difundido. Nuestro objetivo como escuela, como institución, obviamente es difundir y que los chicos conozcan, que ellos son parte de la historia, de que la historia les pasa muy de cerquita, aunque ellos crean que es algo muy lejano. Y los chicos se entusiasmaron muchísimo, trabajaron en la escuela con el proyecto de Paso Morales. Hicimos un poquito de historia local, la vinculamos a lo que es la historia nacional. Y vaya, qué historia nacional, que es precisamente la batalla de San Lorenzo, el combate de San Lorenzo, que es como nuestro puntapié fundacional. Entonces, la verdad, muy contentos de haberlo concretado, pero muy contentos de la participación de los alumnos, que siempre mostraron entusiasmo, y de la ayuda, la colaboración de todas las autoridades, de la agrupación cultural, de los directivos. Un día para festejar. Un día para festejar.